Bien, ya tan solo horas de la celebración de Año Nuevo, el Ministerio de Transportes ha anunciado refuerzo en su servicio de movilidad. En detalle, a partir de hoy viernes, se contará con un horario adelantado de la hora punta tarde y mayor oferta de transporte público. Para conocer el detalle de las medidas, tomamos contacto. Estamos acá presencialmente con Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. ¿Cómo está, directora? Gracias por acompañarnos. Hola, un gusto Maribel saludarte y saludar a todas y todos los que están conectados aquí en Mega Plus. Sí, bueno, muchos se están preparando porque primero se sabía que era sábado y domingo solamente y ahora se añadió el día lunes feriado. Mucha gente está saliendo de la región metropolitana. ¿Qué está sucediendo en los terminales? ¿Cómo va la fiscalización? Si usted nos puede adelantar finalmente cómo ha avanzado este proceso y qué se está haciendo en esos lugares? Porque mucha gente ya está abandonando, por así decirlo, la región metropolitana para ir a pasar el año nuevo a otro lado. Efectivamente, es un buen momento además para hacer un balance de lo que ha sido este año 2022, que entre otras cosas siempre hemos estado muy preocupados de poder tener un servicio directo a las personas oportuno. Entonces, para eso, como ustedes bien señalaban, nosotros adelantamos el horario punta, porque muchos de ustedes que estaban trabajando a lo mejor ya llegaron a sus casas. Y eso sucede porque se adelantan las empresas, en los distintos servicios y nosotros hoy día desde las 3 y media de la tarde estamos funcionando como que ya fuera las 18, 19 horas. Servicios reforzados entonces. ¿Qué está pasando en los terminales? Que ustedes están mostrando imágenes ahí. Se espera que más de 370 mil personas se vayan de los terminales, se vayan de Santiago más bien, a regiones. Entonces, ahí el programa de fiscalización de nuestro ministerio ha elaborado un completo plan que ha permitido desarrollar más de 6.000 controles. Esto es muy importante porque va en favor de la seguridad de esos buses y eso se está fiscalizando. Ya hay 6.300 controles realizados ya por fiscalización. Y a eso además debemos sumarle que estamos coordinados con el Metro de Santiago, con Metro Tren Nos, para tener esta operación y que las personas puedan llegar hasta esos terminales de buses sin novedad y sin problema. Ahora, directora, usted dice que en términos, por ejemplo, de la movilidad acá en la capital, ¿cierto?, en la región metropolitana, se adelantó el horario PIC. ¿Esto quiere decir que usted, o sea, en el fondo, a partir de las, me dijo, de las 3... 3 y media de la tarde. 3 y media de la tarde hasta... Y en algunos casos más temprano. Ya, pero eso es hoy día. ¿El sábado también? Nosotros el sábado vamos a tomar medidas distintas. Ya. ¿Cuáles son esas medidas? Y aquí les quiero hacer un llamado especial, porque muchas veces conductoras y conductores dejan a sus familias, no pueden darles abrazo de Año Nuevo. ¿Y qué es lo que van a estar haciendo? Prestando un servicio. Porque nosotros, la noche, la madrugada ya del domingo, muchos celebrarán su Año Nuevo. Nosotros hemos dispuesto que 18 servicios, en aquellas troncales más importantes, porque a esa hora el Metro está cerrado. A las 12 de la noche, hasta las 7 de la mañana, el Metro abre a las 6 y media de la mañana. Entonces, ahí nosotros reforzamos esos servicios, como por ejemplo, el 426, que va desde Pudahuela hasta La Dehesa, al 210, Maipú y otras zonas. Vamos a estar con servicios adicionales, y esos conductores van a hacer un sacrificio. Sí. Y van a estar ahí celebrando con las y las personas usuarias del sistema de transporte público. ¿Cuál va a ser ese horario, entonces, donde se va a reforzar estos servicios el día sábado, directora? Va a partir a las 00. ¿Ya? Desde las 12 de la noche, ese abrazo se lo van a dar en los terminales de buses, algunos de ellos, y va a estar previsto hasta las 7 de la mañana, y eso calza perfecto con el Metro, que empieza a funcionar a las 6 y media todos los días sábados, como cualquier otro día también sábado durante el año. Directora, ¿y eso significa en cuánto el incremento de esta movilidad o de buses, cierto, que van a estar funcionando durante ese rango de tiempo acá en la región metropolitana? Eso es bien importante, porque estos son servicios adicionales a los que ya circulan. Por ende, no es que vamos a poner 18 servicios. Todo el sistema red, en buena parte, opera en las madrugadas. Entonces, este refuerzo permite aumentar esos servicios en el orden de un 30% adicional a la prestación normal de un día sábado, que ya está circulando buses en la capital. Ya. Otra información importante también es, ¿qué va a pasar con el Metro? ¿Va a seguir el horario normal hoy, el día sábado, y el día domingo también, que es el día feriado, cierto? Efectivamente, el Metro va a estar funcionando normalmente. Ya durante este año, si hacemos un recuento, Metro con pandemia empezaba a funcionar a las 7 de la mañana. Y nosotros tuvimos una coordinación ahí, y Metro obviamente tomó la decisión y empezó a partir a las 6 y media. Lo que es una buena noticia, porque eso ya se proyectó en el tiempo y va a seguir así. Así que Metro, sábado, domingo, va a estar funcionando desde esa hora hasta las 11 de la noche, que es su área virtual. Sí, ya. Hasta las 11 de la noche hay Metro. Y el día domingo, que es el día festivo, un feriado irrenunciable. O sea, el mismo horario también del Metro. Hasta las 11 de la noche va a estar disponible para las y los usuarios. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo en los terminales de buses, que ya hemos visto que ha llegado mucha gente que prefiere viajar hoy día, pero ¿cómo ha sido el flujo? ¿Cuánto se espera que viaje, por ejemplo, hoy o el día sábado? Porque también mucha gente trabaja este día viernes y espera el sábado para también poder llegar al lugar y celebrar este año nuevo. ¿Cuáles son las proyecciones para hoy y mañana? Bueno, nosotros durante el mes de diciembre, en general, hemos visto un aumento importante de las transacciones. Se están moviendo más personas. Han existido más viajes. Llegamos a un aumento a principios de diciembre diario de más de 100.000 pasajeros. Paréntesis, y eso tiene que ver también porque antes habían disminuido por la pandemia. Eso es un muy buen dato. Precisamente nosotros tuvimos un golpe muy fuerte en el sistema de transporte público con ocasión de la pandemia. No le sucedió a Santiago, le sucedió al mundo. A todas las capitales y a todas las ciudades importantes tuvieron una abrupta caída del transporte público. Lo que no es una buena noticia. No es una buena noticia porque tenemos que recordar las externalidades negativas del transporte público, que es mayor congestión, mayor contaminación. Y ojo, a propósito de estos días, mayor sinestralidad de tránsito. Se producen más choques, se producen más personas fallecidas en estas fiestas. Por eso es que el control es muy importante. Entonces, hemos recuperado de a poco, pero ha existido en el último tiempo, en este último mes, un aumento considerable de pasajeros. Y ahí hacemos un llamado también a los jóvenes, sobre todo, que a veces prefieren también el transporte público porque es una opción que va de la mano con el combate al cambio climático, que va de la mano además con una renovación de flota importante. Ahí ustedes están mostrando algunas imágenes de buses que ya van a salir de circulación, los que eran antes de colores, ahora nos vamos a llenar con mayor razón de buses rojos. No, esos son maravillosos, porque aparte, claro, son eléctricos, aparte tienen incluso aire acondicionado, yo me he subido, siempre viajo en micro, y aparte la posibilidad incluso de cargar el celular. Efectivamente, Maribel, me encanta que tú cuentes tu experiencia de viaje, porque hay muchas personas que sienten que el transporte público es adverso, es complejo, y la verdad es que cada día tenemos un mejor transporte. No somos conformistas, estamos ahí full trabajando, pero fíjate tú que este año 2023 se viene con 1.600 buses nuevos, 1.600 buses que van a tener estas características, y junto con ello, además, recordar como balance de este año, vamos a tener 300 paradas por primera vez en Santiago con enfoque de género, paradas que van a ser accesibles, seguras para las mujeres, niñas, adolescentes, así que ahí tenemos un desafío muy importante, y el último, pilar fundamental, más mujeres conductoras, que son mejor evaluadas, que generan menos siniestros de tránsito, que tienen un mayor ambiente laboral, un aporte en el clima laboral, y una mejor calidad al recibir a los pasajeros. Así que este 2023 se viene cargado de buenas noticias. Directora, y con respecto a lo que va a suceder, cierto, durante este fin de semana, usted hablaba de fiscalizaciones, se van a realizar el terminal de buses, a los conductores de estos buses, usted también lo acaba de señalar, lamentablemente en esta fecha, bueno, fiestas patria, año nuevo, se incrementan los accidentes, ¿qué se va a hacer para evitar precisamente eso? Bueno, ahí nosotros tenemos varias aristas de trabajo, una es el programa de fiscalización nuestro, dirigido por Oscar Carrasco, que es su jefe, y que está desplegado ahí en los terminales interurbanos, no solo de Santiago, sino a lo largo de todo el país, para controlar que esos buses interurbanos salgan y den un buen servicio. Pero ¿qué hemos hecho nosotros también? Sumando a eso en el transporte urbano, hemos especialmente solicitado a las empresas, sobre todo en estas fiestas, que capaciten a sus conductores, que le recuerden la importancia también de no consumir alcohol, de no consumir droga, que recuerden la importancia de los choques por alcance que se producen. Y ahí la nueva tecnología que traen los nuevos buses va a aportar mucho porque disminuyen el punto ciego. Uno cuando va manejando, muchos lo han vivido, a lo mejor hay un espacio que no se ve la persona, no se ve el auto o no se ve el ciclista. Ahora, esa tecnología nueva que tienen todos los buses que van a llegar va a permitir disminuir el punto ciego, aplicando inteligencia artificial y sin duda es un desafío también el poder empezar a aplicar eso desde ya, en estas fiestas de fin de año. ¿Y se va a aplicar al COTES, por ejemplo, a los conductores, los terminales de buses? ¿Será parte también de esta fiscalización? Efectivamente, existe una coordinación con Senda a través del cual se generan estos controles. Nosotros también esperamos durante el 2023 extender esos controles al transporte urbano y esperamos además obtener buenos resultados. Así que ahí el llamado es a la responsabilidad de las y los conductores para evitar entonces que se produzcan siniestros de tránsito por las condiciones en las que ellos se encuentran. Oiga, directora, claro, usted hablaba de estas fiscalizaciones, ¿cierto?, en los terminales de buses, pero para los conductores particulares, para los que se están trasladando, ¿cierto?, por la región metropolitana, que es, claro, la región que le compete a usted, ¿también van a haber fiscalizaciones durante todo este fin de semana? Siempre hay controles, y eso también es muy importante recordarlo. Controles permanentes de carabineros, de los inspectores de nuestro programa, control de cámaras. Recuerden ustedes que están instaladas las cámaras, están señalizadas para que también se respeten las vías y pistas exclusivas de los buses, los corredores de buses. Eso no es antojadizo. Dentro de un bus pueden ir hasta 90 personas versus automóviles en que puede ir una persona. Entonces tenemos la posibilidad de favorecer el desplazamiento del transporte público y ese control y fiscalización existe las 24 horas del día, las 7 días de la semana, y por lo tanto hay un llamado también a la seguridad a recordar esas recomendaciones de no consumir alcohol, a recordar las recomendaciones de manejar no a exceso de velocidad. La mayor cantidad de sinestralidad de tránsito se produce por exceso de velocidad. Y ahora, directora, usted tiene a mano, o se sabe más o menos, las cifras del año pasado en esta fecha en torno a accidentes. Se lo pregunto porque, lo hablábamos, son diferentes contextos. En ese momento estaba la pandemia, había más restricciones para viajar, para desplazarse. También en el año anterior, sobre todo el 2020, 2021. Y ahora eso no va a existir, no existe esta controlada, ¿cierto?, esta pandemia, al menos por ahora, ¿cierto?, en nuestro país. ¿Se tiene a mano esas cifras, si bajaron en su momento, si después volvieron a subir? ¿Cómo ha sido esta curva? Bueno, la verdad es que respecto, sobre todo, al sistema de buses, que es lo que nos corresponde controlar a nosotros, nosotros hemos visto una curva descendente que se produce en el año 2020, 2021. Baja mucho la sinestralidad de tránsito. Y luego, cuando se levantan las cuarentenas, aumenta. Pero afortunadamente, durante este año 2022, nosotros hemos hecho un seguimiento, caso a caso, y efectivamente tenemos cifras bastante positivas. Vamos a dar nuestro balance en el mes de enero, como corresponde, pero podemos adelantar que hemos tenido menos sinestralidad de tránsito respecto a lo que existía prepandemia. Y eso, sin duda, es una buena noticia. Ya habla bien del sistema red movilidad, de los buses, que se están moviendo en forma segura y cada vez han existido menos siniestros y algo que también es muy importante, menos personas fallecidas. Sí, bueno, eso es muy importante. Usted daba un dato también que es relevante, que tiene que ver con que la mayoría de los accidentes ocurren por el aumento de la velocidad, por exceso de velocidad. Así es. Ese es uno de los datos clave que muchas veces va acompañado de otros. A veces vemos, por ejemplo, consumo de alcohol acompañado de exceso de velocidad. Pero siempre el exceso de velocidad es como la causa basal más común y frecuente en los siniestros de tránsito. Por eso es muy importante respetar esta ley que nos costó tanto tramitar en el Congreso Nacional. Estuvimos durante dos años, pero finalmente se logró llegar a los 50 kilómetros por hora. Crear la conciencia de respetar esa velocidad es muy importante no solo para los buses, sino para los vehículos particulares. Así que aquí también un llamado desde Mega Plus esta tarde, previo entonces a las fiestas y durante las fiestas también, 50 kilómetros por hora, con eso salvamos vida. Un impacto a 70 kilómetros y sobre eso es casi fallecimiento seguro de un peatón. Si va a 50 kilómetros por hora y menos, tenemos la posibilidad que esa persona viva. ¿Cómo no va a haber diferencia en ese cumplimiento de una norma? Como siempre nos dicen los expertos, si se cumpliera la norma, no habría ninguna persona fallecida en siniestros de tránsito. Directora, nos quedamos entonces con ese llamado que usted hace a celebrar también las fiestas, las fiestas party, iba a decir, el año nuevo, finalmente con autocuidado, no consumiendo alcohol. Y si va a consumir, preferir el transporte público, van a estar las fiscalizaciones, por supuesto, ahí en terreno, como usted ha dicho. Así que, bueno, el llamado es importante, cierto, a este autocuidado de los conductores y lo importante es estas fiscalizaciones que se están llevando en el terminal y donde también, lo que usted decía, las horas punta y que finalmente el transporte público va a seguir funcionando sobre todas las 12 de la noche del día sábado, cierto, para que la gente se pueda trasladar a dar los abrazos. Y fíjate que algo de fiestas patrias tiene. ¿Por qué? Porque estas fiestas de fin de año también tienen que ser un lugar de encuentro en el espacio público, en el transporte público. Somos unos fieles defensores de creer que cuando nos miramos distinto, cuando nos saludemos esa noche de año nuevo con ese conductor del transporte público, créanme que es distinto si se hace de una forma cálida, cercana, si cuidamos los buses, esperamos tener menos buses vandalizados cuando demos el recuento de lo que sucedió este año. Nunca va a estar bien que se queme un bus, porque ese bus al final del día favorece a todas y todos los que lo usan y por lo tanto hay de nuevo el llamado a usar el transporte público con responsabilidad. Qué mejor que poder celebrar tranquilos, no manejar, porque va a haber un bus esperándolo en la aplicación. Además, último detallito, pueden pagar a través de QR. Está ya vigente la posibilidad de que descarguen su QR y pagar a través de el celular y así poder entonces desplazarse. Qué mejor esa noche de año nuevo. Fácil y cómodo. Gracias, directora, por acompañarnos presencialmente, por darse el tiempo de venir acá a Meganoticias Alerta. Que esté bien. Buenas tardes. Que pasen un bonito fin de año. Muchas gracias.